también no hay problema también se puede hacer eso para acá yo no voy a filmar ahí el parqueadero si también está bien 7 y medio negociable si ya el cliente pide más rebajitas se le empaja un poquito y 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